La verdad que sí, estamos muy contentos hoy con la diferencia, la variante que año a año tratamos de buscarle. Esta vez estamos viniendo a realizar las finales a los establecimientos educativos. Empezamos con la escuela 6, que nos ha recibido muy bien y seguiremos en lo que va del año en otros establecimientos educativos, cerrando siempre las finales. Un buen marco de público, estamos viendo que los chicos han estudiado mucho, así que estamos muy contentos. Es una actividad de tres meses que se desarrolla en tres etapas, que es una etapa donde nosotros ingresamos y damos charlas de educación vial. Y luego hacemos lo que nosotros hacemos a la pre-clasificación, donde participan aproximadamente 450 chicos para llegar luego de tomar un examen de rigor eliminatorio, los últimos 30 chicos a la final, a la pre-final para llegar los últimos 12 chicos a la gran final que se va a disputar en este momento. Lo que más nos interesa es el proceso, que es un poco lo que nosotros siempre decimos. La última etapa es una etapa competitiva, se transforma, los chicos estudian y buscan el premio, pero los dos procesos anteriores para nosotros es importante porque la familia y la dociente se empiezan a involucrar más, empiezan a trabajar más con los chicos, estudiarnos. Hay que tener en cuenta que se estudian del manual del conductor de cualquier vecino de La Frida que saca su licencia, es el mismo manual de 200 a 300 páginas, es el que utilizan los chicos para responder las preguntas, así que es todo un proceso educativo que a nosotros nos interesa mucho para transformar en unos años el tránsito de nuestra ciudad.